Mi gigante, puré mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante Es un culto especial porque vaya a subir gente por aquí a contar su testimonio o a contar una porción del Señor, amén Es un culto especial porque Dios me ponía en el corazón me ponía en el corazón de hacer este culto, amén de que la iglesia se entere de donde van sus oraciones y que es lo que pasa cuando activamos la fe amén, así que vamos a hacer un culto de agradecimiento al Señor en el nombre de Jesús amén, así que venga, una buena alabanza de esos que tenemos ustedes y empezamos este culto al Señor con la alegría y con juzgada de verdad presencia vamos a sentir, prepara tu vida para sentir combatir, prepara tu vida para sentir, prepara tu vida, prepara tu vida y Que casi se vino abajo en el monte de Sinaí No hay venta presencia más o menos que se le dio Que casi se vino abajo en el monte de Sinaí No hay venta presencia más o menos que se le dio Que acabando el puerto de Juan se abrió No hay venta presencia más o menos que se le dio Que casi se vino abajo en el monte de Sinaí No hay venta presencia más o menos que se le dio Que casi se vino abajo en el monte de Sinaí No hay venta presencia más o menos que se le dio Preparar tu vida hoy para donar Dale tu alabanda, me voy a dar a ver Levanta tus manos para desmitir Que tu santa presencia más o menos que se le dio No hay venta presencia más o menos que se le dio Que casi se vino abajo en el monte de Sinaí No hay venta presencia más o menos que se le dio Que casi se vino abajo en el monte de Sinaí Vamos a tirar su palante porque el hogar no me dejara Porque nosotros no tenemos un cajito de vuelta Vamos a tirar su palante porque el hogar no me dejara Porque nosotros no tenemos un cajito de vuelta ¡Gracias por ver el video! 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 Mi mano te alabará, en tu nombre estaré en mi mano, me librará del desierto de álvaro. Mi mano te alabará, en tu nombre estaré en mi mano, me librará del desierto de álvaro. Mi mano te alabará, en tu nombre estaré en mi mano. Mi mano te alabará, en tu nombre estaré en mi mano, me librará del desierto de álvaro. Mi mano te alabará, en tu nombre estaré en mi mano, me librará del desierto de álvaro. Mi mano te alabará, en tu nombre estaré en mi mano, me librará del desierto de álvaro. Tú, que has sido mis hermanos, en la sombra de tus alas, siempre me refugiaré. Tú, que has sido mis hermanos, en la sombra de tus alas, siempre me refugiaré. Mi mano te alabará, en tu nombre estaré en mi mano, me librará del desierto de álvaro. Mi mano te alabará, en tu nombre estaré en mi mano, me librará del desierto de álvaro. Mi mano te alabará, en tu nombre estaré en mi mano, me librará del desierto de álvaro. Mi mano te alabará, en tu nombre estaré en mi mano, me librará. Siga adorando a Dios, siga alabando al Señor ¡Aleluya! ¿Quién dice que con la oración no se derrotan? ¡Sí! ¿Quién dice que con una canción no se convierte a un corazón? ¿Quién dice que teniendo opción no se ganan las batallas? ¿Quién dice que no es un milagro que se convierta a un alma? Digo que mi obra es fuerte y puedo hacer cosas que hacer Fiel en vivo esta vez, y los cielos no, todos tus planes De toda la alegría Dios, pues he venido alabando al Señor Hoy seré posañado gracias al Rey y mi lindable ¡Es Cristo! ¡Al fuerte! ¡Eres el grande! ¡Hijo de los dos gigantes! ¡Es Cristo! ¡Por tus sobras! ¡Bien guardas y regresa! ¡ipsé! ¡Por tu madre! ¡Es Cristo! ¡Pare fuerte! ¡Te eres el grande! ¡No, te guardo! Sofía en tu viento Toma tu soplar Me guarda en ti, bebé Tu día sé, vos me animé Todavía hay esperanza, todavía hay solución Para todo el que se atreca, en Cristo te la salvó a Dios Todavía hay esperanza, todavía hay solución Para todo el que se atreca, en Cristo te la salvó a Dios Todavía hay esperanza, todavía hay esperanza Y de esa gran herida, en Cristo te ha causado Todavía hay esperanza, todavía hay esperanza Y de esa gran herida, en Cristo te ha causado Todavía hay esperanza, todavía hay esperanza Todavía hay esperanza, todavía hay esperanza Todavía hay esperanza, todavía hay esperanza Todavía hay esperanza Todavía hay esperanza Todavía hay esperanza Y aunque todas las cosas se me vengan en contra, tú conmigo estás, aunque todas las cosas se me vengan en contra. Tú conmigo estás, aunque todas las cosas se me vengan en contra, tú conmigo estás, porque tú conmigo estás. Tú conmigo estás, aunque todas las cosas se me vengan en contra, tú conmigo estás. Tú conmigo estás, aunque todas las cosas se me vengan en contra, tú conmigo estás. Tú conmigo estás, aunque todas las cosas se me vengan en contra, tú conmigo estás.